¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto lleguemos a la catedral, me lo vas a contar todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Elena, si ves uno, apúntale a la cabeza. Es lo mejor. Entendido. La recepción iba a ser en este lugar. Todo el mundo estaría cenando aquí ahora sí. Habrá sobrevivido alguien. Eso espero. ¿La desencuentra por dónde bajar? Por aquí. No puedo creer que todo esto esté volviendo a pasar. Es como el incidente de Raccoon. El incidente de Raccoon, sí. Tú eres uno de los supervivientes. Sí. Nunca lo olvidaré. Vamos a ir a esa catedral tuya. Pero si resulta que tienes algo que ver con esto, ya puedes despedirte de tu libertad. No voy a escabrar. ¡Marcha! ¡Ven aquí! ¡Joder! Es pleno de mierda esto. ¡Alta coño! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Qué cabrón! ¡Qué susto! Ya no me he fío, ¿eh? Guau, ya he infectado ahí, seguro. Vamos a reventarle la cabeza. ¡Esperad! ¡No disparéis! Este hay que matar. ¿Estás bien? Ahí, está enfermo. La niebla... ¿Qué? La niebla... surgió de la nada. ¡Liz! ¡Espera! ¡Déjame! ¡Es muy peligroso! ¡Es mi hija! ¡Está sola! ¡Si no hacemos algo! Vale, está claro. Pero si no te calmas, no podrás salvarla. ¿Lo entiendes? ¡Liz! ¿Es tu hija? Bien, vamos a buscarla. ¡Lion, no tenemos tiempo! ¡Pues lo encontraremos! ¡Liz! ¿Dónde estás? Vamos. Bueno, como va adelante, si pasa algo, que lo maten a él. Que yo no pienso gastar balas. ¡Ay, coño! ¡No! ¡Joder! Tienes miedo. ¡Joder! ¿Quién apagó las luces? ¡Buah, no se ve nada! ¡Atenta! Por aquí había pasado antes. ¿Por aquí había pasado antes? ¡Suscríbete al canal! ¡Liz! ¡Liz! ¡Contesta, por favor! ¡Soy papá, Liz! Tengo que entrar por esta puerta, pero no me sale algo. Muy raro. A ver... Tengo que venir de aquí seguro, vamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Abre coño, va! ¡Avila! ¡Estoy lento, tío! ¡Uy! ¡Este lo habría que matar dentro de nada, seguro! ¡Estaré cuando encuentre a mi hija! ¡La he llamado a la mujer! ¡Pero se ha cortado! ¡Se que está aquí! ¡En algún sitio! ¡No le voy a sacar el ojo de encima a este! ¡Abre coño, mujer! ¡Venga, tira! Tenemos que arreglar el ascensor. Está cerrado, pero yo trabajo aquí. Tengo llaves. Una vez dentro, podemos coger mi coche. Gracias. Ahora a por Liz y nos largamos de aquí. ¡Liz! ¡Liz, eres tú! Este pasillo me recuerda a Resident Evil 2. Que por aquí, por la ventana, te salían unas manos. O sea, me voy a mantener alejado de la ventana. Aunque a lo mejor, sabiendo eso, me sale del otro lado, así que me pondré por en medio. ¡Ve con ojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!